Ángel Debrito no ha dudado en arremeter contra su colega Flor de la B, generando una gran controversia en las redes sociales. La tensión entre los programas Glam e Gintrusos de América TV ha llegado a su punto más álgido, con acusaciones y críticas públicas entre los conductores. Todo comenzó cuando Flor de la B elogió públicamente a Beto Casella en un móvil para Gintrusos, programa competidor de Glam. Esta acción provocó la reacción inmediata de Ángel Debrito, quien no dudó en criticar a su colega por ufaltar el respeto y al elogiar a un competidor. «Beto tiene más códigos que tu compañera de canal, es de locos realmente», expresó Debrito en redes sociales. La guerra de declaraciones no se detuvo ahí. Ángel Debrito también acusó a Gintrusos de copiar información de su programa, sin citar la fuente original. «También nos copian los informes y repiten la información sin citar, que vergüenza para todos», sentenció Debrito, evidenciando la tensa relación entre los programas y sus conductores. La confrontación entre Ángel Debrito y Flor de la B parece no tener fin, y cada declaración pública suma un nuevo capítulo a esta historia. «¿Cómo responderá Flor de la B ante las acusaciones de Debrito?» «¿Se calmarán las aguas o esta guerra de egos continuará escalando?» «Estaremos atentos a los próximos movimientos en este emocionante conflicto del mundo del espectáculo». «Déjanos tu opinión». «¿Estás del lado de Ángel Debrito o de Flor de la B en esta polémica?» «Comparte tus comentarios y mantente al tanto de todas las novedades en el mundo del espectáculo».